Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy Desirio J y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero te atiendo excelente. Sí, como viste en el tema, un ecuatoriano en el gran chaparral. ¿Qué? ¿No sabías? Hoy te voy a traer esa información. Pero como te digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia Reto siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Para la última temporada del gran chaparral, exactamente los últimos capítulos, la producción realizó dos capítulos en honor a Fran Silbera, el querido don Sebastián Montoya quien falleció en un accidente doméstico. Los capítulos se llaman El Nuevo León de Sonora, el cual trata del sepelio, la herencia y la búsqueda de Domingo Montoya, el nuevo león. Pero en estos dos capítulos actuó un actor ecuatoriano de mucho renombre, Albert Paulsen. Él hizo el papel del abogado y realizó un trabajo muy bueno. Albert Paulsen nació en Guayaquil, Ecuador, el 13 de diciembre de 1925. Fue un actor ecuatoriano estadounidense que apareció en muchas series de televisión estadounidense a partir de la década de 1960, con personajes principalmente de origen europeos. Albert Paulsen ganó un premio Emmy en 1964. El señor Paulsen se graduó en la escuela de teatro de Neighborhood Playhouse y estudió con Sanford Meissner. En la actualidad existe una escuela de actuación que lleva su nombre en su ciudad natal, o sea Guayaquil. Actúa en muchas series de televisión. Algunas son Combat, Los Intocables, General Hospital, Misión Imposible, el FBI, Hawaii 5-0, Coyote, Columbo, Galáctica, Manimal, Knight Rider, A-Wolf y Scarborough and Mr. King. Y además hizo muchas películas más. Albert Paulsen falleció el 25 de abril de 2004 a la edad de 78 años de edad en Los Ángeles, California. Falleció de causas naturales. Espero te haya gustado el video, no te olvides compartirlo y suscribirte para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. Te encantó el video y no te has visto estos episodios del Gran Chaparral, acá abajo te doy el link para que lo vayas a ver. Te veo en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos. Gracias. Gracias. Gracias.